Neutrino USDN y USDD pierden su anclaje con el dólar. ¿Cuál fue la razón? El día lunes 13 de junio, la establecoin algorítmica Neutrino USDN, establecoin conectada con Waves y USDD, la establecoin creada por Justin Sun, ha perdido su paridad ante el dólar estadounidense. Es así que USDN cotiza actualmente a 0,97 tras una recuperación milagrosa y USDD se ha estabilizado en 0,98 tras una caída vertical al realizar este podcast. Según datos del medio Bellin Crypto, en cuanto al establecoin de Sun, la DAO de Tron confirmó que ha recibido 700 millones de dólares en USDC para defender la paridad con el dólar y según la reserva del DAO de Tron, la establecoin USDD está ahora colaterizada al 300%. Pocas horas, Tron DAO anunciaba la compra de 100 millones de TRX en Binance. Es probable que esto haya causado la parada repentina del precio. El cual puso en precaución al mercado debido a que el recuerdo de la caída de terra USD-UST todavía sigue siendo visible. Vale recordar que curiosamente USDD copió casi idénticamente el modelo de economía que había establecido UST, como por ejemplo ofreciendo el mismo porcentaje de intereses por apalancamiento de la establecoin USDD, un astronómico 20% de rentabilidad anual, el mismo que el de Luna. Sin embargo, es necesario destacar que, si no se hubiera contenido la bajada de valorización de USDD, este podría haber sobrepasado su récord anterior. Por ahora, la establecoin de Tron tiene una estabilidad mediantemente fiable. Pero esto no es el caso de USDN, que sí cuenta con un pasado marcado de caídas. USDN siempre ha vivido fuertes caídas de precio en su pasado. De hecho, el 4 de abril llegó a alcanzar su mínimo histórico al alcanzar 0,78 dólares debido a la duda respecto a sus reservas como por múltiples acusaciones de manipulación de mercado por parte de UAVs. No obstante, la situación actual tiene características distintas, pero viendo el histórico de la establecoin se puede observar que está sufriendo por mantener la paridad al dólar. Y es que hace tan solo 3 jornadas, USDN llegó a bajar a 0,95 dólares para después recuperarse aún continuando con estabilidad constante. Cabe resaltar que la presión actual que está originando la bajada del mercado está creando otra caída escalonada, viendo el precio por token alcanzar los niveles de 0,97 dólares al realizar este podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!